y oiga joven hacho deja tu laica todavía está hoy yo jugaba contra un puto así de rabia que te agarre desde lejos y ni tanto porque si tú crees que estás detrás del palo y que no creas que un hombrito fuera tú viste como le voló las patas al mar y lo tumbó y no ya lo había tumbado y el man antes que se inyectara porque se estaba inyectando a donde la voy a subir a agro tv un canal sin frontera agro tv viste como el otro malo empezó a matar le tiró bomba de gigaina de romper las paredes y le empezó a disparar le quitó más de la mente a la vida y lo rusheó y para correr correr de rápido no hay tiene que tener por lo menos mínimo unos 10 paredes es un gallo ese puto mira como está todo por la vez jajaja jajaja todo se dañó la pata por andar de viejo no hay nada mira mira ve ese de andar peleando le está viendo este chucho jajaja 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 que van ahorita volados a comer sopa de hueso y le tienen miedo a las vacas se acabó la vaina chaco jajaja 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 ahora va a ver que hay que conseguir como unos dos rollos papel higiénico y ponerlos ahí en el baño ni da ganas de irse para remedio jajaja eh papito tienes unas agarrapatas aquí jajaja jajaja y chaco como la fa otro pes vareMon 운� ad 오래 jajaja 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 ¿Cuánto? ¿Te vas para acá? ¿Ago te ve? Venga bebé chicha ¡Viva con la 0-3 Que ya te olio Ya Ya ¿Cómo es que AgroTV? Un canal Y frontera ¿Ven a verte la chicha que le cae boca? Voy Cada vez sale Vamos a ver ¿Ven a verte la chicha? Gracias.